Vamos a cantar, vamos a zapatear, que viva Pankochi, arriba Pankochi, mi pueblito querido Pankochinita para ustedes, al estilo de Juan Álvarez, así como han querido ustedes Ahora sí, vamos ¡Marca lo maestro, dice! ¡Marca lo maestro, dice! ¡Pankochinita para ustedes, al estilo de Juan Álvarez! ¡Marca lo maestro, dice! 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 Vamos a bailar señores, arriba Miren como baila Pacochi Miren como baila Pacochi Miren como baila Pacochi Juanita, ahora venís cantando los sardos a los tres Mirense en algo Los pasantes, los y veintrés Los padrinos, ahí están los padrinos Pacochi, Pacochi, no se olvide De su pueblito querido ¡Ay, Pacochi, no! ¡Comochi, no! Pacochi, Pacochi, no se olvide De su pueblito querido ¡Ay, Pacochi, no! Cantaremos, bailaremos ¡Ay, Pacochi, no! En la fiesta del canto ¡Ay, Pacochi, no! ¡Arriba! Cantaremos, bailaremos ¡Ay, Pacochi, no! En la fiesta del canto ¡Ay, Pacochi, no! ¡La mano se arriba! ¡Ay, arriba los sabaditos, arriba! ¡Como ese! ¡Sapatito, sapatito, sapateadito! ¡Sapatito, sapatito, sapateadito! ¡Como se baila Pacochi, arriba la Pacochi! Una muertecita, muertecita, otra muertecita, muertecita Como se baila en un recito incomparable Ahí está la gente más brava, la marcha más alegre de salud Por eso, por eso dice Ay, ver que sepa del carnet, yo te quiero mucho Año tras año yo llego para festejarme Ay, ver que sepa del carnet, yo te quiero mucho Año tras año yo llego para festejarme Muchas gracias, muertecita, por las mediciones Y las malas y las buenas, a esa noche Muchas gracias, muertecita, por las mediciones Y las malas y las buenas, a esa noche ¡Túbaliza! ¡Sapatito! 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 ¡Muévame, mueva! La gente de Mancochino baila La gente de Mancochino osa Con el estilo que nunca pasa de moda ¡Muévame, mueva! ¡Muévame, mueva! ¡Muévame, mueva! ¡Muévame, mueva! Ahí están los pasantes ¡Y nos vemos! ¡Sapatito! Muevase, 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 muevase Siempre andamos a olvidar Como los buenos papachitos Adiós, Pacochi Siempre andamos a olvidar Como los buenos papachitos ¿Cómo se grita? ¡Arriba! Pacochi Mi pochito, cañerita Lo gritamos ¡Que viva! ¡Papochi! Mi pochito, cañerita ¡Y hola! ¡Sébate! ¡Papochi! ¡Eso! ¡La quimio va a cenar! ¡La mancha, a ver dónde está! ¡La palma se ríe! ¡Ay! ¡Tú del mundo! ¡Ey! ¡Sí! ¡Toma dice! Siempre andamos a olvidar Como los buenos papachitos ¡Baila, Pacochi! Siempre andamos a olvidar Como los buenos papachitos ¡Baila, Pacochi! ¡A mi pan, Pacochi! Mi pochito, cañerita ¡Más fuerte! ¡Arriba! ¡Baila, Pacochi! ¡A mi pan, Pacochi! Mi pochito, cañerita ¡Sábatá! ¡Juévanse! ¡Vamos, volvemos! ¡Lo dice! ¡La palma se arriba en todo el mundo! ¡La palma se arriba en todo el mundo! ¡La palma se arriba en todo el mundo! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¿Cómo se llama, dice? ¡Eh! ¡Sí! ¿Cómo dice? Subiendo los agachitos ¡Sí! Subiendo los agachitos Subiendo los agachitos ¡Arriba! Subiendo los agachitos ¿Cómo dice? ¡Arriba! ¡Vamos, sí! ¡Terminó en el viernesito! ¡Más fuerte! ¡Arriba! ¡Vamos, sí! ¡Y Pueblito Canterito! ¡Arriba! ¡Cómo lo va a ir a Pueblito Canterito! ¡Vamos, ustedes! ¡Juanas! ¡Y sin ropa! ¡Soy los agachitos! ¡Así es! ¡Mira cómo va a ir! ¡Eh! ¡Sí! ¡Eh! ¡Sí! ¡Pueblito Canterito! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Sí o no! ¡Dónde están los sitios de Juan Álvarez! ¡Una bulla fuerte! ¡Oye, no pasa nada! ¡Que se escuche a Chile, Argentina, Brasil! ¿Sí o no? ¡Más fuerte! ¡La bulla fuerte! ¡Ahí está! ¡Seguimos peinando con ustedes! Juanita Álvarez y el grupo Sueños, Sueños de Amor, dice! ¡Márquenlo, maestro! ¡Márquenlo, maestro! ¡Tómase, alma, arriba! ¡Fuíganse! ¡Márquenlo, maestro! ¡Suscríbete! 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 de Argentina, residentes de Chile y Brasil, como se manda, suelos y amor para vos, para en el local de los Andes, como dice ahora, para el tiempo en este cabrón, hay un triste cabrón, Rosana Rosas y Quinta, como se manda, para el tiempo en este cabrón, hay un triste cabrón, Rosana Rosas y Quinta, como se manda, para el tiempo en este cabrón, por mi cabrón, Rosana Rosas y Quinta, como se manda, para el tiempo en este cabrón, ¡Cervecita Quilmes! ¡Échale, échale, échale! ¡San batiendo! ¡San batiendo! ¡San batiendo! ¡San batiendo! ¡Eso! ¡San batiendo! 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 ¡ ¡Vamos! ¡Eh! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Óscar! ¡Óscar Cañuara! ¡Eso! ¡Salud para ti! ¡Celida esposa! ¡Cómo se vale la salud, salud! ¡Dónde están los cinco de Juanita Álvarez! ¡Sap! 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 ¡Sueños de amor! Los한icos y originales ¡Sap! 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 ¡Buenos Papá! ¡ врad! Febre de Raquelas nos comparan Con guardónota Los andros plantita Febre de Raquelas nos comparan Con guardónota ¡Rosa, rosa, piquita! ¡Vamos, Liza! ¡Vamos, Liza! ¡Rosa, rosa, piquita! ¡Vamos, Liza! ¡Ahora! ¡Vamos, Liza! ¡Rosa, rosa, piquita! ¡Vamos, Liza! ¡Viva para más arriba! ¡Arriba los maritos! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Cómo se baila! ¡Cómo lo baila el pasante, los cinco y tres! ¡San batiendo! ¡San batiendo! ¡San batiendo! ¡Vuélvanse! ¡Vuélvanse! ¡Qué bonito se baila! ¡Esto es bonito y aclarado! ¡Sala, sala, sala y ojalá! ¡Muchas cosas! ¡Cómo se baila! ¡Muchas cosas! 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 ¿Cómo se vayan los valores? A ver, ¿cómo lo vayan las mujeres? Pasito, pasito moraqui, pasito moraña, pasito moraqui, pasito moraña ¡Sacure, sacure, sacure! ¡Dalú, talú! ¡Dice! ¡Ata tu quisqui, ay, yo calla, quisque y gurriwa! ¡Sacure! ¡Dilo! ¡Ata tu quisqui, ay, yo calla, quisque y gurriwa! ¡Luba, la baile! ¡Luba, la baile! ¡Ay, niña, la sinai, yo calla, pura en la cama, quisque y gurriwa! ¡Ay, niña, la sinai, yo calla, pura en la cama, quisque y gurriwa! ¡Dile! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Muévanse duro! ¡Dile! ¡Es la cinturita! Cintura, cintura Y arriba, cadena Báilalo, báilalo No te pongas mujeres solteras Arriba las solteras, arriba Báilalo, báilalo Dale, bico, sonche, la calla Dos son ricos, sonche, la calla Dale, bico, sonche, la calla Dos son ricos, sonche, la calla Dos Dos López 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 Dos López Sábate 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 Así, así Arriba, cadena Arriba ¿Dónde están las mujeres? Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Váida, váida Váida ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Esta mancha en las donches, y esta mancha en las donches Argentina, man y bueno, ay que chiquito vas a cantar Argentina, mariposa, vamos a cantar Vamos, vamos, chiquitos Mire como baila Pangochi, mire como goza Pangochi Y eso sí, mire como baila Chorita Tanto chiquitas Diz ahí sí Chiqui, chiquito, mamá bonillo, una sanguina por el sol O sea, no daño la hija, ay chiquito, mamá no soja Chiqui, chiquito, mamá bonillo, una sanguina por el sol O sea, no daño la hija, ay chiquito, mamá no soja Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba. Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba. Y arriba, 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 y ¡Y un hundito! ¡Y arriba! ¡Dale, dale, dale! ¡Sap, sap, sapatiodito! ¡Sap, sap, sapatiodito! ¡Siempre! ¡Suelta este amor! ¡Ay! ¡Báilalo! ¡Cómo dice! ¡Ay! ¡Báilalo! ¡Cómo dice, Bagachi! ¡Ese es el hermoso y el minuto! ¡Hola! ¡Se me va a gustar un poco! ¡Cómo lo baila! ¡Y si no lo encuentro yo aquí! ¡Pues me voy por allá! ¡Salud, salud! ¡Ese es el hermoso y el minuto! ¡Solo buscando tu amor! ¡Y si no lo encuentro yo aquí! ¡Pues me voy por allá! ¡Llega a mi corazón! ¡Si quieres, tomalo! ¡Si quieres, tomalo! ¡Si quieres, te va a quedar! ¡Si no quieres, déjalo! ¡Todo el mundo! ¡Te regalo mi corazón! ¡Si quieres, te va a quedar! ¡Si quieres, te va a quedar! ¡Si no quieres, déjalo! ¡Si no quieres, te va a quedar! ¡Si no quieres, te va a quedar! ¡Como suenan los taquitos! ¡Eh! ¡Mira como se baila! ¡Mira como baila cuanita! ¡Mira como baila cuanita! ¡Mira como baila cuanita! ¡Eh! ¡Salud, salud, salud! ¡Y arriba con cochi! ¡Eh! 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 ¡Salud! ¡Tú me dicen! ¡Eh! 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 ¡Bailando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Suéltese amor en vivo! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Se amamos tanto! ¡Ay, ay, ay! ¡Como dice! ¡Como dice! Si quieres me dáselo, si no quieres dejarlo Me relaja mi corazón, si quieres tomarlo Si quieres me dáselo, si no quieres dejarlo ¡Vámonos! 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 ¡Sueños de amor, amigos! ¡Vámonos! ¡Cómo se baila! ¡Sapateo! ¡Sapateo! ¡Sapateadito! ¡Sapateo! ¡Sapateadito! ¡Sapateo! ¡Sapateadito! ¡Y arriba la coche! ¡Vámonos! 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 ¡Más fuerte! ¡Vámonos! 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 Se me gusta de mi amor, solo buscando tu amor Desde luego estoy aquí, pues me voy por allá Desde luego se me gusta de mi amor, solo buscando tu amor Desde luego estoy aquí, pues me voy por allá ¡Sólo, baila! ¡Sólo, baila! ¡Fuévase! 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 107 Internacionales Sueños de amor Sueños de amor Y ahora vamos rumbo a Chile En el mes de agosto ¡Váilalo! ¡Váilalo! ¡Váil! ¡Váil! Cusco mándolo lito En el fin La noche a la mañana Diendo un pastel ¡Váilalo! Cusco mándolo lito En el fin La noche a la mañana Diendo un pastel Fíjate, dándole a mover, y apuéntate en tu casa, yo comí ché. Fíjate, dándole a mover, y apuéntate en tu casa, yo comí ché. Fíjate. Fíjate. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Se está concediendo! ¡Eh, eh! ¡Se está concediendo! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Esta bendecida! ¡Esta bendecida! ¡Esta bendecida! ¡Va al coche y lo venga! ¡Va al coche y lo usa! Y la auténtica reina de San Mateo De la noche a la mañana Ya no me has quedado De la noche a la mañana Ya no me has quedado 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 De la noche a la mañana Ya no me has quedado Y una bendecida ¡Una bendecida! ¡Salud! 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 ¡Cervecitas! ¡Cervecitas! ¡Salud! 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 Salud! ¡ Spaadino Guadalajara Guadalajara Siente mi corazón Así, así Toma Al mio pecho te iré Le ando a los brazos Tomadito Al mio pecho te iré Le ando a los brazos Como se va ya A ver, hey, hey Hey, hey Guadalajara Como dice A ver, hey, hey Guadalajara Guadalajara Y arriba Los hombres Te buscan Guadalajara Salud Salud De nada Como dice Sa-sa-sa, sa-pacchiadito Sa-sa-sa, sa-pacchiadito Mira cómo va a bailar el pancochín Mira cómo va a usar el pancochín Como dice Las mujeres Esquinas a moñar, nos va a pichar y vamos a matar ¡Y arriba! ¡Me busco, no te quede! ¡Ay, que me va a pichar y vamos a entrar! ¡¿Cómo dice?! ¡Me busco, no te quede! ¡Ay, que me va a pichar y vamos a entrar! ¡Y arriba! ¡Se ha batido, se ha batido! ¡Vaya, ay, ay! ¡Eso Bancochi! ¡Salud Bancochi, salud! ¡Sí! 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 ¡Eso! ¡Ay! ¿Cómo dice? ¡Eso! ¡Papten! 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 Toma, se ve la patrulla ¡Báil, váil, váil, váil ¡Echa la ciudad, la meta más atrás ¡Echa la ciudad, la meta más atrás ¡Tiro! ¡Llevo la cara y tú me acasas ¡Llevo la cara y tú me acasas! ¡Llevo la cara y tú me acasas! ¡No soy, no soy! ¡Ale, blanco, cheños! ¡Míralo, blanco, cheños! ¡La reina de Sabateo! ¡Eso! ¡A mi luchita, esa la bella está! ¡A mi luchita, esa la bella está! ¡A la mona y tú me acasas! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Sapatito! 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 ¡Huevas! ¡Cómo dice! ¡Piradía! ¡Salud! 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 ¡No le da más cerveza! ¡En los grandes amigos de Argentina! ¡Salud! ¡Guau! ¡Me duele, me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡No me duele! ¡No me duele! ¡Me duele! ¡Masge že! ¡Le doble! ¡Mu-me duele! ¡No le da más cerveza! ¡Mu-me duele! ¡Piradía! ¡Arriba! ¡Sabadeo! ¿Cómo dice? ¡Dolos a las cámaras! ¡Saluda a las cámaras, saluda a las cámaras, ¿sabes? ¡No, que bueno, que bueno! ¡Amigo Camacho! ¡Provenciones! ¡NSM Internacionales! ¡Potación linda! ¡Toma la baila! ¡Dicen! ¡Venga, de Gibbet! ¡Venga, De Gibbet! ¡No! ¡NGG! En la rica de Guayalajara, ni nada más sin gritar. ¡Toma, gente! ¡Y arriba a la madre de Serrila! ¡Y arriba a la madre de Serrila! ¡Coma, gente! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Jualita Álvarez! ¡Para vos! ¡Siempre, siempre! ¡Tatuado en su corazón! ¡Vámonos, modernos! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Ey! ¿Dónde están los residentes de Argentina? ¡Salud, salud! ¡Muitas, maturitas, maturitas! ¡Así, así, 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 así! ¡Así, sí! ¡Tú no lo haces! ¡Eh! ¡Báilalo así! ¡Gosado así! ¡Dice! ¡Qué quiere, qué quiere, qué quiere! ¡Ándemelo a la de ti! ¡Cómo dice! ¡Qué quiere, qué quiere! ¡Ándemelo a la de ti! ¡Lóquita! ¡Cuál es el gránsito de mi mano! ¡Tú no lo haces! ¡Vámonos a la de ti! ¡Está patiando! ¡Cuál es el gránsito de mi mano! ¡Tú no lo haces! ¡Qué quiere, qué quiere! ¡Lóquita! De Cholito Bravazo, de Cholito Bravazo, de Cholito Bravazo, ¡salud, salud, salud! ¡Cómo se va! ¡Zapatito, zapatito, zapateadito! ¡Zapatito, zapatito, zapateadito! Ahí está la reina internacional del zapateo, Juanita Álvarez. ¡Eh! ¡Cómo dice! ¡Muy bien, sé! ¡Y se, se! ¡Y arriba! ¡Como dice! ¿Cómo dice? ¡Cómo dice! ¡No era pronto! ¡Salud! Un abrazo, amigos, hasta Un abrazo Te quiero comer Me voy a pasar con tu tierra Y arriba Te quiero comer Me voy a pasar con tu tierra Siempre hay ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! Y otra vez decida Y lo canto a otra Ahí está Van Gogh ¿Cómo lo dicen? ¡Ay! ¡Sí! ¿Cómo lo dicen? Acala que la vida se lesiona aquí Siete un minuto yo aquí Acala que la vida se lesiona aquí Siete un minuto yo aquí Yo lo amo No me saí de la nube Siete un minuto yo aquí No me saí de la nube Siete un minuto yo aquí Ay, 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 su churripe na' yo se va a ir ¡Tú muy bien! Ay, 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 su churripe na' yo se va a ir ¡Ay! ¡Sábala! ¡Tú muy bien! ¡Vide como baila pancochis! ¡Vide como goza pancochis! ¡Arriba! ¡Sá, sá, zapateadito! ¡Sá, sá, sá, zapateadito! ¡Salud, saluda, ángel! ¡Vamos a estar con ángel! ¡Muérase arriba! ¡Muévanse, muévanse! ¡Ey, garito! ¡Viva! Ay, 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 su churripe na' yo se va a ir ¿Cómo dice? Ay, 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 su churripe na' yo se va a ir ¡Oh! ¡Oh, oh, ah, mi o está de tu casa o mal! ¡Oh, oh, se pa la cuña y mi se va a ir ¿Cómo dice? ¡Oh, oh, 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 ah, de tu casa o mal! ¡Ah, si! ¡Se pa la cuña y mi se va a ir ¡Somo no baila! ¡Aj! ¡Ay, ay, 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 su churripe na' yo se va a ir ¡Gracias a los cuadrinos! ¡Gracias a los cuadrinos! ¡Gracias a los cuadrinos! ¡Gracias a los cuadrinos! Saludos a la mesa A los grandes salidos de Saludos Bravazos, salud Una brisa Salud, salud, salud ¡Buenaza, buenaza! Las dos son las baronés Las dos no van a torres ¡Cómo dicen! Las dos son las baronés Las dos no van a torres Quieren una, quieren otra Junto no permanece Quieren una, quieren otra Junto no permanece Saludos a la mesa ¡Eso, eso! ¡Arriba! ¡Mire cómo baila Pendochi! ¡Due y tres! ¡Cuadrita Álvarez, en vivo! ¡Suegos de amor para vos! ¡Y ahora vamos rumbo a Chile! ¡Eso! ¡Brazo! No voy a ir 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 No voy a ir